Creo que Dios tiene algo para Panamá. Yo quiero dar un mensaje al país de parte de Dios. Quiero que la gente oiga realmente cuál es el mensaje. Yo diría que para todo el mundo, pero es para Panamá. Va a ser el sábado, el sábado 20 a las 6 p.m. en la cancha de Sopol, Pracamonte. Yo creo que Panamá será el fósforo que va a encender el mundo. Lo creo, lo sé. Uno lo sabe por el espíritu. Yo creo que sí, tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Porque si no, mi labor no tiene sentido. Sí, tengo que hacerlo. He orado, le he preguntado a Dios. Y yo no me puedo equivocar. Pero Dios sí quiere a una persona para Panamá. Dios. Nosotros queremos el que nos conviene. Pero yo no puedo hacer eso. Yo he estado acá esperando con Dios. Hasta que Dios me permitió saber quién es. No porque me estoy guiando espiritualmente. He hablado con algunos. Lo que pasa es que cuando he oído a algunos hablar y todo, se les nota prepotencia, egoísmo, ellos, ellos no van a funcionar. mira, ¿cómo van a sacar al país adelante si no tienen fe? Desde allí están arruinados ellos. Fe. ¿Cómo van a sacar un país adelante si no tienen el conocimiento para hacerlo? Y tres. ¿Cómo van a sostener todo si no tienen el carácter? Se les caerá. Necesitan un asesor, pero un asesor no un vividor. Verdad, necesita un verdadero asesor espiritual. Yo no soy pastor de ningún hombre. No me tomes a mal de los presidentes. Yo soy un hombre de Dios, puesto por Dios, para Dios. Por eso no me oyen hablar de Bukele, por eso no me oyen hablar de otros hombres, ni nada. No me tomen a mal. Yo le hice mi trabajo con él. Ahora tengo que hacerlo con otra persona. Creo que Dios ya me dio la persona que creo que va a ser el próximo presidente, pero ponle ahí siempre y cuando ellos obedezcan. Panamá será el modelo mundial. No solo espiritualmente. Sino el sistema de gobierno. Te acordarás. Porque hay un país que necesita ser modelo. Y este, creo yo, que Dios lo ha escogido. Porque tú me dices a mí, ¿por qué diste eso? Porque Dios me habla. Entonces, pero yo no tengo responsabilidad que digan, el pastor dijo y no quedó. Yo no me meto en eso. ¿Qué son ustedes? Yo no. Yo solo digo. Y punto. Yo no tengo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?